Los regidores del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Pablo Ruperto Gómez Andrade y Cristian Eduardo Alonso Robles, se pronunciaron en contra de la instalación en Vallarta del Centro de Verificación Responsable, pero también no están de acuerdo con los bloqueos de manifestantes a las vías públicas. La protesta en sí obedece a una situación tensa en la que nos mete el Gobierno del Estado con un programa que en Vallarta sencillamente, lejos de traer beneficios, perjudicaría a nuestra sociedad. Tengo entendido que el día de ayer ya hubo ciertos acuerdos con diferentes colectivos, pero actualmente hay un colectivo que no reconoce sus acuerdos y es quien se está manifestando. Lamentable que se den esas situaciones, obviamente nosotros hemos estado luchando en contra de esta política, pero también estamos en contra de las afectaciones a terceros como el cierre de calles y otros. Los ediles han estado al pendiente de las manifestaciones, preocupados por los enfrentamientos con los antimotines y policía estatal, la última en las afueras de la Unidad Regional de Servicios del Estado Unirse, donde hasta amenazaron con bloquear las carreteras de entrada a la ciudad. Entrevistados los regidores, reiteraron el exhorto al gobernador de Jalisco para que deje fuera Puerto Vallarta del programa de verificación, junto a los otros 108 municipios, al no justificarse con medición de una contaminación. A los manifestantes que están en su derecho de libertad de libre expresión, más no afectar a terceras personas, porque realmente el municipio depende del turismo y son pocas las vialidades que tenemos en acceso aquí a Puerto Vallarta y creo que pretenden, algo así escuché, que pretenden cerrar las tres vías. Entonces, nada más que están en su derecho de libertad de expresión, pero que también no afecten a terceros. Yo soy partidario de siempre buscar la negociación. Yo cientos de veces me he manifestado y lo hemos hecho de manera pacífica. A mí también me brinca de que pueda haber infiltración con mala intención y eso genere represión. Yo estoy totalmente en contra de todo tipo de represión. Quizás para que resguarden el inmueble se justificaría hasta cierto punto, pero en ningún momento represión contra el ciudadano. Con Ángel Álvarez Tostado en la Cámara. Para CPS Noticias, Miguel González Guerra.